Teleandina Teleandina Que suene fuerte el coro Teleandina Es la pantalla del talento nacional Es la pantalla del talento nacional A fuego está mi corazón Es fantasía nacional Nada más que llene el alma Que las voces del Ecuador Y para aquel que no esté cerca Hago música con amor Super amor Teleandina Es el canal de todos Teleandina Uniéndonos a todos Teleandina Que suene fuerte el coro Teleandina Es la pantalla del talento nacional Es la pantalla del talento nacional Hey women Hey women Y si quieres sentir el calor En la fuego sentirás el flow Y si quieres cantar en los andes Canta andes, canta en los hogares No te despegues de aquí Que ya va a empezar DinazTV Y si quieres artistas nacionales O también los internacionales Si pides un video original Solo en control te lo pondrán Teleandina Teleandina Es el canal de todos Teleandina Uniendonos a todos Teleandina Que suene fuerte el coro Teleandina Es la pantalla del talento nacional Es la pantalla del talento nacional Es la pantalla del talento nacional Oh Quédate con lo nuestro Porque primero es lo nuestro Quédate con lo nuestro Nuestro trabajo es amor Quédate con lo nuestro Porque lo nuestro es mejor Quédate con lo nuestro Quédate aquí en Ecuador La constelación de las estrellas de la música nacional En el pentagrama ecuatoriano Está en el programa que tú prefieres Con novedades y sorpresas Teleandina presenta Fantasía Nacional Bienvenidos Muy buenos días amigos Qué gusto estar junto a ustedes En este día martes 9 de agosto Martes 9 de agosto del 2022 Con una mañana muy hermosa Con un sol radiante sobre la capital Y la parte del valle Para salir y disfrutar de este hermoso clima Que estos últimos días se ha regularizado un poco Ya no hay mucha lluvia por las tardes Por lo menos por el centro No sea al sur, no sea al norte Pero por lo menos por el centro está tranquilito Para disfrutar de este verano 2022 Vamos a iniciar nuestra programación Dándoles a ustedes las gracias Por permitirnos ingresar a sus hogares A sus oficinas, a sus talleres A los mercados Vamos al lugar donde usted se encuentre Siempre en compañía de Teleandina Canal 23 y el programa Fantasía Nacional Que hoy se viste de lujo Hoy contamos con la presencia de Mari Murillo aquí Y vamos a saludar inmediato Bienvenida Mari, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días mi querido Félix Y a todos los amigos de Teleandina Por supuesto un placer El poder compartir con ustedes Siempre Como digo yo Llegando al segundo hogar Del talento ecuatoriano Y yo les llamaría el primero El primero todavía está en casa Ah, está en casa el primero El primero todavía ¿Y el segundo? Ahí sí ya nos vamos para acá No hay tal contigo Sí, no Es que ya cuando nos llegamos a conocer Yo creo que años y años Tenemos pues ese gusto de Todavía bromearnos Oiga, sí El otro día estuve revisando unos CDs ahí Y todavía está en mi poder Unos CDs de No voy a decir el nombre artístico Que tenían antes Pero de unas pistas Digo ya Digo y esto Digo voy a tocarlo Pero ya no suena ya Ya no Estamos hablando de hace unos 17 años atrás Oiga Y que jamás se las ha utilizado Ni ha corrido a otras manos Pero ahí están Bien guardaditas Eso queda como palmaúl de los recuerdos ¿No? Como archivo Como archivo Porque al ponerlos ya no suena Ya no suena Ya no suena Bueno Te está yendo muy bonito Te veo siempre por las redes sociales Y sé que estás yendo para algunas partes Dando gracias a Dios Permítame comentarles a todos los amigos Pues que sí Estamos viajando bastante por el país La parte del centro de la sierra ecuatoriana Pues ha sido un lugar donde Mil y un veces Les doy mis agradecimientos A la gente de Chimborazo A la gente de Tunguragua Que son de las personas Que más, más han aperturado Pues nuestra música ya Nuevamente Estamos en Achupal Ya justamente por el 20 Nuevamente estamos por allá viajando Estamos en Colta Entonces sin duda alguna Créame que es un lugar Que más visito Yo creo que va a tocar Buscar la casa en Río Bambal O en Azuay Está lejos todavía por allá Está lejos todavía Las herencias no más van a estar por allá Las herencias Yo decía por lo de irse a pegar un motecito Ah no, eso sí Por lo menos unas dos, tres veces al año Más que el mote Una buena cuchicara No sé cuál es la cuchicara El cuero del chancho Ah el cuerito del chancho O cascaritas Las cascaritas Que le sacan al chanchito así Eso pero ya con el soplete Y todo ahí sale crocante Félix, por favor Vamos a tener que pasar comiendo unas cuchicaras No puedo llevar a casa eso No, un cuero no puedes llevar a casa No puedo llevar un cuero a casa Te aseguro que no puedo llevar No me dejan entrar Pero lleve dos Pues uno para usted Y otro para la dueña de su corazón Es que ni siquiera O le cambia Es mi hija de cuatro patas La que miau Que para un cuero es pelo número uno Esos cueros Mire que la comida Al menos la comida ecuatoriana Pienso yo que es tan deliciosa ¿No? Sí Es imposible Creo que yo para el artista O para cualquier persona Poder hacer dieta Porque la comida del Ecuador Es tan deliciosa Me fascina muchísimo La comida serrana Cuando nos vamos a diferentes eventos Siempre hay la oportunidad de comer Algo diferente O en un estilo diferente El hornado de Sangolquino Es el mismo que hay De Enriobamba O las fritadas que hay aquí No son las mismas que hay en Guano Por ejemplo En Guano hay fritadas riquísimas Con chorizo Preparado en ese momento Muy rico Veo que me conoces De pies a cabezas Sabes mis debilidades Que me dejas aquí sentadito Hablándome de comida Y como sabe que Muy bien No, hablar de comida Es algo exquisito Pero vamos a hablar un poquito De la parte musical Sé que tienes Un nuevo tema Así es que Quiero que comiences A hablarme De ese tema Que vamos a compartir Hoy día acá Así es Lo vamos a cantar Ya más adelantito Pero es un tema inédito Lo estrenamos justamente En la parte visual El día viernes Dando gracias a Dios Ya estamos con más de cuatro mil visitas En este video En apenas tres días Tenido muy buena aceptación Más de doscientas mil en TikTok En Facebook Va subiendo ya más de seis mil Entonces Es un tema que creo yo Que está viniendo con una bendición Siempre es difícil Para el artista Llegar con un tema inédito Algo nuevo A facilidad tal vez De un tema cover Pero este tema Lindo traguito En compañía De un gran actor Como es Eduardo Mosquito Mosquera Nos quedó de película Pasamos todo el día Divirtiéndonos con él Como caminaban por ahí Borrachitos Aparte de la actuación ¿Quién se ría Después de la actuación De Borrachitos? Creo que es tu risa Sí Sí, sí Créanme que sí Lo que pasa es que Como digo yo El trabajar con Estos actores O sea realmente Con personas Que saben Del arte Que estudiaron años Yo como digo Él es un ícono De la ciudad de Quito Entonces Disfrutar con él Fue fantástico Fue totalmente fenomenal Tiene una sal Esa sal quiteña Que se requiere Y a pesar de que Actúa así Le cuento Que no toma Él es cero Toma agua Nomás Y la palabra Ah, toma la palabra Eso, nada más Le felicito A este gran Actor Que tiene nuestro país Creo que es el segundo Porque el primero Es como se llama El primer actor Que hay aquí En el Ecuador Félix Dice Félix No mentira No mentira No todo lo que traigo Mi admiración Para el chapita Sí, sí, sí Un amor Y una excelente persona Pero lo tuyo Está bien manejado Lo tuyo Parece que ya Lo estás estudiando Y qué papel hacerlo Y entonces Las cosas salen Más profesionalmente Así es Y dándole Dando gracias Y tuvimos el gusto Y tuvimos el gusto De lucirla Y mire que quedó bonito Ahí le probaste Ahí me lo probé ¿Y a qué sabía? A muchas bellezas Y a mucho talento No, yo sé Yo sé Es admirable Porque estuve mirando partes Partes estuve mirando Y es una bonita obra Que tienen Tanto en ropa Tanto en actuación Y no se diga encanto Sí, así es Y quiero enviar Un saludo muy especial Para toda la gente Del Cotopaxi La gente de Zumbagua De Casa Quemada De Pujilí Porque fueron lugares Donde nosotros Estuvimos grabando Páramos muy fríos Créanme Muy frío Yo creo que menos frío Siento en el Arenal Bajando a Huaranda Que en el páramo De Zumbagua Muchísimo frío El viento sentía Que nos llevaba Y bueno Y una anécdota Que les vamos a contar Más después ¿Por qué más después? Más despuesito Les vamos a contar Para que la gente Esté pendiente ¿No vale dejarle A la gente picada? Sí, vale Solo con ají Nada más No, no Si hay que dejarles picados Para más adelante Les vamos a contar La verdad no me gustan Los chismes Pero dime Cuéntame qué es Ya se lo vamos a contar Después Ya se lo vamos a contar Muy bien Y tus ecuatrones Ecuatrones Muy bien Jalaron la gente Llamaron la atención Del público En todo el corazón De la gente Que es lo más importante ¿No? Así es Mire que El ecuatón nació En el año Del 2017 2017 precisamente Para carnavales Del 2017 Justamente Tuve la oportunidad De ir Recién de conocer Guaranda La tierra De los eternos carnavales De las siete colinas También Ajá Entonces Salió ahí El tema Nunca lo grabamos Nunca pusimos voz Si no fue Hasta un año después A pesar de que Sonó durísimo El tema No Solo sonaban De los shows Que tenía Y no ponía la voz Fue justamente Ya un año después Que decidí Montar la voz Porque justamente Quedó embarazada De mi hija Y ahí vinieron Los apuros Pon la voz Graba el video Antes que se te vea La barriga Y ahí fue la bendición Yo creo que De mi última De mi última hija Y grabamos ya Para Salió justamente En el 2018 Suerte No te lo copiaron No Bueno pero ahora Sí ya lo cantan Pero estaba fácil Imagínate para que Lo puedan hacer Y esperar un año Es bastante largo Muchísimo Realmente creo que Nos descuidamos mucho Ahora hay mucha gente Que lo interpreta Venden las pistas De una u otra manera Y lo hace Ah están vendiendo las pistas Sí imagínese Pero bueno A mí sí a mí sí Dónde No mentiré Vamos a irnos A la parte musical Amigos de Teleandina Canal 23 Mari Murillo Nos está acompañando Y dizque Tienes otra Se viene para cada uno De ustedes A disfrutarlo En el lugar Donde se encuentren Viene En Fantasión Azul Lo que pasa compadre Es que la otra Si Che que en mi casa No me comprende ¿Qué? ¿Qué es que andas diciendo? ¿Ah? Que yo no entiendo Ja, ja, ja Y otra vez Estamos aquí Para mover al mundo entero Estén el Jusquín A bailarlo Yo soy Mari Murillo Mari es Mari en Mari en ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La digitopuntura, la moxibustión, la auriculoterapia, las ventosas, la quiropráctica, la craniopuntura, la cromoterapia, la reflexología, son terapias milenarias de la medicina tradicional china. Son las opciones más antiguas de sanación que existen. Hoy por hoy son usadas por miles de personas que viven con dolores intolerantes de enfermedades que no les permiten disfrutar de lo nuestro. Estas técnicas, al ser manipuladas por un experto, quedarán ese alivio tan anhelado que cada día le pedimos a nuestro Redentor, el naturópata Francisco Tubón. Francisco Tubón, con muchos años de experiencia en estas milenarias técnicas, estará realizando valoraciones bioenergéticas en el campo de tu salud a través de un equipo Overmax que utiliza la aplicación de Bioresonancia. Este equipo de última tecnología permite una evaluación energética de cada órgano y sistema de manera independiente. Nuestros órganos y sistemas deben estar íntegramente en armonía y así disfrutaríamos de buena salud. Las técnicas de la medicina tradicional china son para equilibrar esos malestares y devolverte la calma a tus sufrimientos. Estas técnicas darán alivio a las migrañas de años atrás, estreñimientos, problemas menstruales, hemorragias, ciáticas, lumbalgias, contracturas musculares, dolores de rodillas, insomnios, obesidad, ansiedad, parálisis facial, hernia discal, columna desviada, gastritis, molestias hepáticas, renales, colitis, alergias, problemas psicoemocionales, artritis y muchas más. Amigos gente, no deje pasar esta única oportunidad, entrevístese ya para tener mejor calidad de vida. Visítenos en nuestra dirección, 10 de agosto, número 2156 y Jorge Washington, frente al ex ministerio de finanzas, Quito. No entiendo, no sé por qué, pero nuestro camarógrafo en vez de estar quietito con la cámara, estaba que bailaba con ese disque, tienes otra. No sé qué gusto le entró. Así bailamos todos. Así bailamos todos. Jorge, a veces bailamos con el dolor. Mire que ese es el don del ecuatoriano, dice, que por eso muchos hermanos peruanos se sorprenden, dice, el ecuatoriano es el único que la canción te está sacando el corazón por la boca, pero estás bailando. Y estás riendo y estás compartiendo también. Yo he visto a los hombres tan elegantes, así alzando la cabeza para arriba para que no le vean las lágrimas que le chorrean. Y las mujercitas ahí abajo también, para que no se golpeen las lágrimas al caer de la tierra, se agachan un poquito. Un poquito más. Eso, pero muy bien. Es un género en el cual al inicio nadie creía, pero el trabajo con ahínco, el esfuerzo que ustedes están realizando, está dando sus frutos. Y que sé que van a llegar más arriba todavía. Ay, Dios, Dios escuche las bendiciones que nos emiten ustedes, que nos dan también, pues nuestros queridos amigos, seguidores también. Como bien lo dice, fue un ritmo que la gente no lo apostó. Exacto. O sea, y hay que ser muy sinceros y voy a decirlo así nada más, no me voy a profundizar en eso. Pero hasta que artistas no lo creyeron y que ahora que después que pegó y todo eso dicen, ah no, por qué no lo hice, por qué no apoyamos este proyecto. Bueno, así se dan a veces las cosas y dando gracias, pues ahora mucha gente le gusta muchísimo y no es solo para adultos, ojo. A mí me han dicho que más parezco que yo me voy a veces a fiestas infantiles, porque yo ni bien llego, me lleno de niños. O sea, los escenarios me lleno de un poco de niños por acá, otro poco de niños por acá y todo el show es con niños. Y en eso coincidimos, porque yo siempre hago programas para adultos, pero con la estricta vigilancia de sus hijos. De sus hijos. He dicho. Sí, miren que y los niños disfrutan de algo tan sano, algo tan, tan bonito. Yo siempre los, los shows, como les digo, los hago lo más interactivos, lo más, lo más relajados y tal cual como soy yo. Sí. Y disfrutamos, disfrutamos al doble. Yo este, esta frase me la tengo hace unos veinticuatro, veinticinco años y ahora me están dando la razón, porque las mamás, los papás quieren hacer un TikTok y los hijos están, papi, mami, eso no harás. Ellos son los primeros que dicen no. Oiga, qué vigilancia que les tiene. Sí, sí. Y me imagino que ahora en la parte musical también ellos son los primeritos que quieren llevarse los recuerditos cuando lleva recuerdos o que quieren tomarse las fotos ahí contigo. Sí, sí. Como digo, los niños son los primeros que están en el show, son los primeros que me reciben y los últimos que me despiden. Yo con ellos disfruto mucho y a veces digo, tengo ese carisma bastante con los niños y a veces mejor con los hijos propios, es lo complicado, ¿no? Porque ellos son los que, mami, esto no, esto sí, esto no se hace de esta manera y a veces es eso tan complicado que parece que es tan irreal, ¿no? A veces con los hijos es una forma de ser y con otros niños es otra forma muy diferente, ¿no? Sí, sí. Pero los primeros críticos que yo tengo en casa son ellos. Son los niños. Son mis hijos, los primeros críticos y tienen una crítica tan buena a nivel musical y en todo. Ellos me ayudan mucho, al menos mi hijo mayor, él es así. ¿Qué edad tiene ya? Ya 11. ¿11? Ya 11 años. Vaya, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, y ellos manejan mejor las redes sociales que uno. Claro, y hablando de niños, ¿dónde dejaste al niño que no vino hoy día? Los dos niños, al otro niño grande. Claro. Al niño grande está trabajando. Ah, ya lo pusieron a trabajar. Sí, Mr. Dan está trabajando. Buena pareja. Sí, dando gracias a Dios ya vamos para 13 años, 13 años cumplidos ya. Sí, siempre me gusta analizar, ver cómo se están manejando, ver cómo esa química comienza a fusionar y es lo más bonito. Sí, como cualquier matrimonio siempre hay sus altos y bajos, peleas, no peleas, risas y no risas. Pero yo creo que en todo, en todo, no solo un matrimonio como en un lugar de trabajo, si es que estudias, hay que saber superar todo tipo de problemas. Pero de nosotros, casi dando gracias a Dios, no ha habido mucho. Pero que de vez en cuando que haya por ahí algún, alguna media discusión, póngale música, cántale, dices que tienes otra y se acabó. Sí, le canto, no, capaz que se enciende. No, mentira. Vamos amigos a seguir disfrutando con Mari Murillo aquí, que es nuestra artista invitada en esta mañana en Teleandina, Canal 23. Lo que se viene a continuación es para que usted lo disfrute. Los pobres, viene, lo mira ahora. Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño, su sueño feliz, porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir. Porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir. Yo no quiero ver los bristes, quiero que se rían en vez de llorar. Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad. Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad. No se caso de la gente que se ríe tanto porque tiene más. Son gente que ha nacido con dinero en nido y no sabe de amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones, tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones, tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. ¡Cumbia! Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño, su sueño feliz, porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir. Yo no quiero ver los bristes, quiero que se rían en vez de llorar. Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad. Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad. No se caso de la gente que se ríe tanto porque tiene más. Son gente que ha nacido con dinero en nido y no sabe de amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones, tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones, tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. ¡Dale Music! ¡Dale Music! ¡Caen a través! ¡Dale Music! ¡Caen a través! Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar Eso es tan mal que no me quieras mi dulce amor Eso es tan mal que no quieras mi corazón Los besos que yo te daba nunca los vas a olvidar Los besos que yo te he dado siempre los recordarás Eso es tan mal que no me quieras mi dulce amor Eso es tan mal que no quieras mi corazón Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí Todo lo que hiciste a mi pobre corazón Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí Todo lo que hiciste a mi pobre corazón Póngale sentimiento Don Alejandro ¡Mariel! ¡Epa! ¡Epa! Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar Eso es tan mal que no me quieras mi dulce amor Eso es tan mal que no quieras mi corazón Los besos que yo te daba nunca los vas a olvidar Los besos que yo te he dado siempre los recordarás Eso es tan mal que no me quieras mi dulce amor Eso es tan mal que no quieras mi corazón Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí Todo lo que hiciste a mi pobre corazón Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí Todo lo que hiciste a mi pobre corazón ¡Y suena la cumbia! ¡Yo soy Marimurillo! ¡Mariema! Laboratorio Dental Popular ahora te ofrece la mejor atención con bioseguridad. Ventaduras desde 80 dólares, ventaduras parciales, ortodoncia fija y removible, puentes de oro, odontología en general, dientes fijos, aparatos de cromo cobalto, dientes de porcelana fijos, prótesis totales, extracciones, puentes fijos y brackets desde 100 dólares, coronas de porcelana, prótesis flex, circonio. Principal Norte, Avenida 10 de Agosto, N-34-591, frente al Supercom, diagonal a la parada Estadio del Trole. Sucursal Centro, pasaje parquet N-1276 de Antonio Ante, edificio Rosero, primer piso, al lado del Consejo Provincial. Sucursal Sur, Avenida Maldonado S-1084 y Calvas, junto al Centro Comercial de Recreo Gasolinera Terpel. Sucursal Villaflora, 0 Corazón S-8447 de Avenida Maldonado, redondel de la Villaflora. Y ahora, con su nueva sucursal en el sector de Chillo Gallo, Avenida Maristal Sucre, S-31-120, diagonal al Mercado Las Cuadras. La magia de la música que hace convertir todo momento de tristeza en alegría, que del llanto nos lleva a la sonrisa, que de la tristeza nos hace sentir mejores, nos hace latir más fuerte el corazón. Y en esta ocasión con Mari Murillo, aquí en Teleandina, Canal 23. Ahora sí, había muchas cosas que comentar, muchas cosas que decirnos, que luego te digo, y ha llegado el tiempo de estrenar la canción y de decir todo lo que teníamos que decir. Todo lo que te digo. Bueno, les íbamos a comentar un poco sobre el tema del rodaje y algunas cosas que nos pasaron el día del rodaje también, ¿no? ¿Cosas como qué? Cosas como qué. Mire, en el video han visto, hay unas dos botellas, una y entre una de esas, la más grande, ¿no? Una botella de esas que me pasé creo que toda la noche decorándola yo mismo, poniendo mis manualidades a flote, digámoslo así. Y como les comentaba, pues el páramo allá es un viento, pero de esos, ya de veras, ya de veras, ya de veras. Entonces, me damos mucho frío. En el páramo busqué un baño, el frío hace dar ganas de hacer pipí. Buscar, Dios mío, ¿dónde? Bueno, no voy a comentar a detalles, pero bueno. Más allá, sí. Ya, más allá, sí, ya, a la puerta número dos. Así que después de eso yo tomé la botella porque ya tenía que hacer justamente una toma de un mosquito. Hizo una toma nada más y de ahí tocaba todavía el rodaje enterito. Y tomo la botella más grande y la pongo así en el filo de la vereda porque ya para tener la lista, para pasársela es. Antes de que explote. Antes de que explote. Yo que me doy la vuelta, imagínense, yo que me doy la vuelta para decirle, don mosquito, ahorita vamos a hacer boom la botella. Un solo rodaje avanzamos a hacer con la botella, imagínense. Sirve para recuerdo. No, pues eso ya quedó para trizas más que para el recuerdo. Digo la toma, la toma. La toma, sí. Sí, sigue para recuerdo. Lamentablemente se me rompió la botella. Imagínense, me daba coraje, me daba iras, me daba ganas de llorar, me daba de todo en ese momento. Pero bueno, ahí pasaba. Y hoy sonríes. Hoy sonríe, hoy sonríe por el trabajo que quedó muy bueno. Esa una para arrancar. Y hay alguien que alguna vez me dijo, dicen que al inicio de la fiesta si se rompe una botella, algo pasa. Siempre pasa algo, que hay pleto y lo que sea. Llega el éxito. No puede ser que son otras cosas. Ahora yo creo que llegue el éxito, porque imagínense que grabamos, dejamos todas las cosas en el páramo, al lado de las pajas y todo lo que estaban, las toquillas de ahí. Así que de donde grabamos justamente las primeras tomas, nos fuimos ya vía Pujilí, ya de regreso. Más o menos en unos 40 minutos de lo que ya recorrimos, se bajaron a hacer ya unas tomas con Don Mosquito. Digo, voy a grabarle, Don Mosquito. Le digo a usted, voy a grabarle, a grabarle, a grabarle. Dani, tú tenías mi teléfono. No. Se quedó allá. A la bella genio. Genio, tú tenías mi teléfono. No. Media vuelta nos regresamos nuevamente al páramo a buscar mi teléfono. Antes no pasó ningún conejo, si no se iba llevando. Porque no, imagínese, si no el conejo hablando por teléfono. Pero, cosa que nos regresamos los 40 minutos y el teléfono ahí paradito, ahí al lado justamente del popo de la vaca donde dejamos. Llorando, llorando. Me dejaron aquí con frío. Y mire que si hubiera sido, tengo muchas cosas en mi teléfono, en mi trabajo y todo eso, pero lo recuperamos. Esa fue la segunda que nos pasó ese día. En muchos medios te van a preguntar de anécdotas. Yo creo que con estas horas y basta, porque imagínese que te haya pasado todo eso. Yo también he caminado por lugares fríos y sé de lo que es capaz una botella. Y ahora el teléfono, eso no tiene nombre. No, y recuperar yo, sí, dije, ya se perdió eso, ya. Ya lo perdí, pero no. Para que vea que en el páramo hay mucha seguridad. Y todo eso fue por esta canción. Lindo, tránsito. Que le vamos a compartir con nuestro querido público en esta mañana, con nuestra triste invitada, Mari Murillo. El tema se llama Lindo Tránsito. Es para ustedes, amigos. Oye, loco, ¿y si nos pegamos dos citas para la sed? No, tu mujer no ha de querer. ¿Qué pasa? Yo mando en casa. ¡Siga bailando! Yo soy, yo soy, yo soy, Mari Murillo, Mari E. ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Qué es que no bailan? Con tu pelle, hermano. Pelle, hermano. ¡Eso! Mi amor, dame para unita. No, ¿qué es que no bailan? Unita nomás estoy diciendo. Sí, sabroso. Lindo, traguito. No hagas fumar, se hace chumar, no hagas llamar. Porque si llamo me deje dar, sin saldo para hablar. Lindo, traguito. No hagas fumar, se hace chumar, no hagas llorar. Porque si lloro me deje acordar, ¿de quién no puedo amar? Lindo, traguito. Lindo, traguito, un guaranjito y un mapa en agua. ¡Salud, compadrito! Yo soy, yo soy, Mari Murillo, Mari E. ¡Eso es lo nuevo y original de Tarefusí! ¡Epa! Lindo, traguito, no hagas fumar, se hace chumar, no hagas llamar. Porque si llamo me deje dar, sin saldo para hablar. Lindo, traguito, no hagas fumar, se hace chumar, no hagas llorar. Porque si lloro me deje acordar, ¿de quién no puedo amar? Lindo, traguito, no hagas fumar, se hace chumar, no hagas llorar. Porque si gasto me deje dar, sin medio para dar. Lindo, traguito, no hagas fumar, se hace chumar, no hagas pelear. Te haces pelear, harás ganar, mejor harás bailar. Cuidadito con ese traguito lindo, que si te sube a la cabeza, hay un negrito. ¡Sacúdalo, compadre! ¡Sacúdalo, compadre! Y para mañana, un pizza para aceptarlo. Hola, hola, amiguitos. Vivamos en un buen ambiente. Que el respeto mutuo y la obediencia a la ley sean nuestras normas de convivencia diaria. Este es un consejo de Paquito, su amigo policía. Este es un aporte de la Policía Nacional y Teleandina, Canal 23. Ahí estuvo el estreno aquí en Teleandina, Canal 23. Bueno, ha tenido que pasar tres, cuatro días de que ya lo lanzaste para estrenarlo acá y que miles y miles de personas puedan disfrutar en el lugar donde se encuentren. Sí, dando gracias a Dios, mire, hemos tenido comentarios, muchos comentarios realmente de nuestros hermanos de Perú. Pienso que este año esperemos terminar de concretar ciertas ideas. Vamos a viajar a Perú, vamos a hacer un proyecto por allá, que varias personas nos han solicitado un peruatón más o menos. Ah, así ya. Vamos a sacarlo algo por allá. ¿Y se queda el ecuatón acá? El ecuatón y para Perú pues vamos a hacerlo con unos artistas peruanos por allá. Esperemos por lo menos concretar la idea, yo creo que este año, si es que no la avanzamos a grabar, y estrenarlo ya para el 2023, eso es entre las novedades que les tenemos, debo agradecer mucha gente mexicana, mucha gente mexicana, les gusta, les gusta muchísimo el ritmo, lo bailan de una manera fenomenal, en el TikTok tengo la oportunidad, me etiquetan, me mencionan en los videos y bailan realmente nuestra música ya, les gusta muchísimo gente de Panamá, gente de Bolivia y por qué no decirlos pues a nuestros migrantes en España, que son pues nuestros fieles seguidores, que a ellos les debo muchísimo, tengo que agradecerles muchísimo también porque ayuda muchísimo a promocionar nuestra música. Desde luego y quiero que le invites a la gente que también mira a través de las redes sociales, especialmente por YouTube, que esta entrevista también se está transmitiendo por YouTube y que el día de mañana, esos 7, 8 de la mañana ya está listo, ya es programado para que lo vean a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier parte del mundo de habla hispana, así es que invítenles para que ellos nos miren también a través de las redes sociales. Por supuesto que sí amigos, les invitamos a que ustedes siempre pues sigan el talento ecuatoriano y esta entrevista de Mari Murillo pues en Teleandina, canal 23, búsquenle todas las plataformas en YouTube, en iBlues también nos pueden ver, ¿no es cierto? Sí, estoy bien, estoy bien, en todos lados, usted pone Teleandina y mire que salen todas las opciones para que usted pueda mirarlos, para que nuestra gente en el exterior también pueda mirarlos, porque hay gente que se pone triste, dice, ay es que no puede ver las entrevistas en Ecuador, pues entonces aquí usted, pues ahora usted ya lo puede ver y ahí todo lo que Félix y yo por acá conversamos. Sí, y si es que no puede verlo en vivo por su trabajo, por sus ocupaciones, puede verlo luego, en la noche, en la madrugada, puede repetir las veces que sean necesarias, estar allí, concretar una cita con los amigos, con las amigas, estar disfrutando de un asado o de lo que ustedes deseen ahí y mirando la entrevista, así es que facilito ahora. Así es, las redes sociales y el mundo digital pues hace maravillas por nosotros. Sí, ha cambiado totalmente, entonces, usted quiere verlo más tardecito, por ahí algo se le pasó por alto, entonces búsquenos más adelantito, pues ya en el YouTube le pone la entrevista. Yo vivía frustrado, decía, ¿cómo hago para verme mi pancita y cómo salgo ahí? ¿Cómo? Ahora ya puedo verlo ya. Ahora ya se ve todo, lo bueno y lo malo, estamos sentados bien, estamos sentados bien. Más luego voy a ver yo también entonces. ¿Cuáles son tus expectativas con este tema? Viajar. Viajar. Viajar, viajar más por nuestro país. Primero, viajar bien en nuestro país. Me falta mucho por conocer. La parte de la sierra ecuatoriana ya tengo recorrido realmente bastante. Falta el oriente, a veces no se concretan por diferentes circunstancias. El ritmo de la música en el oriente a la serrana es totalmente distinta. ¿Tienes una cumbia por ahí que gusta en el oriente? Sí. Le cuento que esta cumbia está pegando en Tulcán. Ah, no te creo ya. O sea, es una cosa medio extraña, es algo extraño porque de igual manera los ecuatones, el tema que dice que tienes otra que tiene un folclor prácticamente chimborazo, pega mucho en Guayaquil. Estuvimos en Guayaquil. Ah, sí. Y les gusta esta música. Entonces, es un champús ahí. Desde luego. Guayaquil es una maravilla. Es una maravilla. Recién lo conocí. Uno no se sabe con qué se va a encontrar allá. Sí, en Esmeraldas les encanta el ecuatón. Les encanta igual el que dice que tienes otra y es un tema o a ritmo, como nosotros decimos, para el centro del país, pero totalmente nos tapó la boca porque mucha gente en la costa les gusta. Y hablando de ecuatón, vamos justamente a disfrutar de ese tema, amigos, ecuatrón 4, con mucho gusto aquí con Mari Murillo, que nos está acompañando. Gracias por sintonizarnos. Gracias por favorirnos. La música la mira usted ahora. Ecuatón 4. Con la mano arriba. Vamos bailando. Bueno, bueno, con el permiso de todos ustedes, llegamos otra vez. Ahora. Es hora de levantarnos y a disfrutar el ecuatón. Para gozar un hito más. Yo soy, yo soy, yo soy, Mari Murillo, Mari E. ¡Vala! Con la mano arriba. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Ya se previó la fiesta para que todos bailen. Cierre todas las puertas y aquí no sale nadie. Hagan una bombita, deseen una bombita. Baile mi comadrita hasta el amanecer. Y así se baila. Dándolo vuelta. Dándolo vuelta. Y arriba las manos. Arriba la alegría. Eso es mi ecuador. Y así se baila. Ya se previó la fiesta para que todos bailen. Cierre todas las puertas y aquí no sale nadie. Hagan una bombita, deseen una bombita. Baile mi comadrita hasta el amanecer. Cuidado con tan doble, dice mi comadrita. Tómese una copita, al fin es suya vida. Hagan una bombita, deseen una bombita. Baile mi comadrita hasta el amanecer. Sonando bonito, despejate el music. A bailar el ecuador. Y súbale al volumen. ¡Vamos bailando! ¡Con gusto, con gusto! Y ahora, alzando las manos. ¡Moviendo el conchito, se prendió la fiesta! ¡Estamos calientes! ¡Listos para disfrutar una más! ¡Así, así! Yo soy, yo soy, Mari Murillo, Mari es Rana. ¡Rana! ¡Arriba las manos, arriba la fiesta! ¡Vivan los que bailan, viva la alegría! ¡Arriba las manos, arriba la fiesta! ¡Vivan los que bailan, viva la alegría! ¡Mira cómo bailan, mira cómo mueven! ¡Casi se me para el corazoncito! ¡Mira cómo bailan, mira cómo mueven! ¡Casi se me para el corazoncito! ¡Ya no busqué más! ¡Y aquí en el ecuador, se baila el ecuador! ¡Gosadera! ¡Al pasito! ¡Un, dos, tres, vaya! ¡Un, dos, tres! ¡Tiendo la vuelta! ¡Y que viva la alegría! ¡Esa! ¡Bailando, bailando, gozando, gozando! ¡Bailando, bailando, gozando, gozando! ¡Así! ¡Arriba las manos, arriba la fiesta! ¡Vivan los que bailan, viva la alegría! ¡Arriba las manos, arriba la fiesta! ¡Vivan los que bailan, viva la alegría! ¡Mira cómo bailan, mira cómo mueven! ¡Casi se me para el corazoncito! ¡Mira cómo bailan, mira cómo mueven! ¡Casi se me para el corazoncito! ¡Y agarrando a la parejita! ¡Dando la vuelta! ¡Tiene ahí! ¡Eso! ¡Buenos de Dios! ¡Aquí es que están bailando, música ecuatoriana! ¡Entonces! ¡Sube, sube! ¡Diga! ¡Más de nomás! ¡Que aquí se baila el Ecuador! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Mariburito! ¡Marigel! ¡Eso! Chagua, 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 chaguita Chagua, 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 guambita Ya ha llegado, ay, mi chaguita A mi choza alegre, chaguita Y yo solo, bye Madrugadito, llenando Con mi guambrita Y sembrando En mi chocita Llorando Sin tener ya que comer Yo solo, bye Mi taitamito Yo solo, bye Por tu canito Ya me has dado En mi terrenito Papas, fréjol, trigo Me excito Ay, yo solo, bye Así se baila Eso es mi Ecuador bonito Con la alegría arriba Orgullo ecuatoriano Chagua, 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 chaguita Chagua, 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 guambita Ya ha llegado, ay, mi chaguita A mi choza alegre, chaguita Y yo solo, bye Madrugadito, llenando Con mi guambrita Y sembrando En mi chocita Llorando Sin tener ya que comer Yo solo, bye Mi taitamito Yo solo, bye Por tu canito Ya me has dado En mi terrenito Papas, fréjol, trigo Me excito Ay, yo solo, bye Y la fiesta no termina Hasta que el gallo cante Eso Yo solo, bye Mi bonito Si conoces a un estudiante Que ha sido o está siendo Víctima de abuso sexual Denuncia el caso Inmediatamente en la fiscalía No realices ninguna investigación Por tu cuenta Deja que la autoridad competente Lo haga Y tú, preocúpate De que tu estudiante Reciba apoyo Recuerda que el presunto agresor Debe ser separado Inmediatamente De la institución Denunciar el abuso sexual Es tu derecho Y responsabilidad Si te sientes amenazado Puedes pedir confidencialidad E incluso medidas de protección Un super profe Protege a sus estudiantes Del abuso sexual Ahora que lo ves Di No más Si querían música para bailar Ahora sí Ya no tienen por qué quejarse Ah, bailamos Con que llegamos cansaditas Ya no ve Yo sí digo Ya después de esto Es como bailoterapia No sé si ya esté Aunque creo que le falta Todavía a Félix Ya para los 60 y piquito Más o menos ahí Estoy como para dar esas clases Ya sido, son 15 recién Por eso digo Pero del tiempo suplementario Bueno, algo para bailar Algo para disfrutar Algo para que la gente se alegre Y sobre todo Mirar tu crecimiento Cada día más Esa entrega que tienes En el escenario Llena de alegría Sí, muchas gracias Como digo siempre Es un proceso Todo esto ha sido un proceso Personas que me han visto Desde muy joven Realmente Desde que llegaste por esa puerta Desde que llegué por la puerta Estás saludando Y hasta que me senté Estás saludando Y que bueno No sabías cómo iba A ir a entrevista Todo eso Y de a poco Nos fuimos haciendo amigos De a poco Te fuiste ganando El corazón de la gente Y ahora para toda esa gente Vas a dejarle tu número Para contratos Así es Así es Gracias a todos ustedes Queridos amigos Recuerden buscarme A través de las redes sociales Como Mari Murillo Ecuatón En todas las redes sociales En Instagram En TikTok En YouTube Mari Murillo Ecuatón De igual manera en Facebook En Twitter Estoy como Mari Ecuatón Y para aquellas personas Que desean comunicarse directamente Lo pueden hacer a través Del 0998-391-884 0998-391-884 Pienso que copiaron tres números Así que lo repetimos Vamos a coger entonces Un esferito Un papelito Y ahí sí 0998-391-884 Siempre en la orden Con todo el gusto Y el placer del mundo Atenderles a todos ustedes En todo lugar Créanme que me he ido A todo lugar A comunidades Que ni creía que existían Y que hoy por hoy Las conozco Así que gracias a ustedes Por todo ese apoyo Y el cariño Que han tenido conmigo Durante todos estos años Nos queda poquísimo tiempo Pero ¿Qué admiras O qué te llamó la atención De esos lugares Que de pronto No se conocían? Los paisajes Y la gente La gente es muy cálida En todo lugar Donde hemos ido La gente Tiene un cariño Por nosotros Que ya como digo yo Me atienden como compadre Y no es broma Recién este fin de semana Que tuvimos un evento Por Pintac Dos eventos en Pintac Tuve que regresar Con tanta comida A mi casa Dos cuyes Una gallina Papas Hornado Y un montón de cosas Que digo Dios le pague Para toda la gente Dios le pague a ustedes Y siempre decir Pues que la fortaleza mía Siempre ha sido mi familia Siempre ha sido mi hogar Ha sido mi familia Que desde muy pequeña Pues han sabido cultivar En mí pues este don Y que hoy por hoy Están teniendo frutos Un verdadero gusto Haber contado con tu presencia Acá Gracias Félix Gracias a todos ustedes Y un último saludo Que quiero enviar Para mi mami Y para mi hermana Que el día de hoy Me acompañaron El día de hoy Están aquí a los años Y están aquí a los años Que volvemos a estar En esto Así que ¿Ves a que te van a hacer La coreografía? No Como señoritas Para mi mami Para Janet Murillo Para mi hermana Para Jessie Jane Un abrazo muy genial Para ellas Y Dios le pague Por acompañarme Gracias por venir Gracias Félix Gracias a todos ustedes Mañana estaremos aquí Con la presencia De Luli Queridos amigos Vamos a despedir A Mari Murillo Con el tema La pobrecita Vamos a compartir De su música En la parte final Y a ustedes Desearle buen provecho Felicidades Hasta mañana Once horas en punto Y vamos bailando Vamos gozando Pasito adelante Pasito atrás Un, dos Un, dos ¡Ey! Estarán diciendo Este vado interesado Que ni se asome por aquí Sin vergüenza Yo soy Yo soy Mari Murillo Mari ¡Mari! ¡Bueno! Para todas las pobrecitas Que alguna vez Nos utilizaron De nuestra inspiración Desde Daner Music Daner Music ¡Esa! En el pueblo todos dicen Que ya no me quieres más Que tienes otro cariño Y que se siente ventar ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar Porque yo no tengo nada Me quieres abandonar ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar Si buscas solo riqueza Si buscas solo riquezas Entonces anda nomás Sabiendo cuánto te amo ¿Por qué me tratas tan mal? Sabiendo cuánto te adoro ¿Por qué me quieres dejar? Si se acabó tu cariño Si se acabó tu cariño Mejor dime la verdad Si tu amor fue interesado Será mejor terminar ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar? ¿Será que por mi pobreza Si buscas solo riqueza Si buscas solo riqueza Entonces anda nomás Siguiendo y bailando con alegría Samba que hábito Síguelo nomás Síguelo bailando Yo soy Maridurillo Mariel 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 En el pueblo todos dicen Que ya no me quieres más Que tienes otro cariño Y que se te debes dar ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar Porque yo no tengo nada Me quieres abandonar ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar? Si buscas solo riqueza Entonces anda nomás Sabiendo cuánto te amo ¿Por qué me tratas tan mal? Sabiendo cuánto te adoro ¿Por qué me quieres dejar? Si se acabó tu cariño Mejor dime la verdad Si tu amor fue interesado Será mejor terminar Será que por mi pobreza ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar? ¿Por qué yo no tengo nada Me quieres abandonar? Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar Si buscas solo riqueza Si buscas solo riqueza Entonces anda nomás Aguerre a la parejita Y no la suelte Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta FANTASÍA NACIONAL Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta